Música Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba de la ley del monte Y allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabarán Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas De nuestro enemigo las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquellas pencas Te imaginaste que si la veía A ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey Sabía lo que juraste en nuestra noche Y que su modo él también Podría recriminarte Con un reproche No sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que al mate Le brotan Vienen partadas Por nuestro nombre